En este momento presentamos la nota informativa de hoy. Nos encontramos en el Campo Santo de la Parroquia de San José, justamente aquí con el párroco de este lugar, el Padre Juan Hidalgo, para conversar un ratito y nos cuente cómo se ha organizado para llevar adelante este momento, este día importantísimo para los católicos. Padre, hoy 2 de noviembre, Día de los Difuntos, cómo se ha organizado, se acabó ya de dar las dos primeras Eucaristías, cuéntenos un poquito más de cómo se está planificado. Muchas gracias a los amigos que nos permiten llegar a los hogares con un mensaje, con un saludo. Estamos celebrando el 2 de noviembre, pues que es una fecha tradicional, donde se conmemora la memoria y la visita, la veneración, si tú quieres, de los fieles difuntos. En tal virtud, pues nos encontramos acá para orar en sus tumbas, para hacer una ofrenda floral, una plegaria, una velita en este lugar. Es una devoción muy grande, muy antigua, si tú quieres, también, donde todo el mundo se congrega, como se puede ver, alrededor de sus seres queridos para encomendarlos. Es una tradición muy bonita y así debe ser, ¿no? Recordar a tantas y tantas personas que han hecho, que entregaron su vida por sus hijos, por su familia, sus padres. Y creo que ese día, pues, se le dedica a eso, ¿no? Es deber de todo cristiano, de ser agradecido con sus padres, con sus familiares, que después de todo dieron su vida por ellos. Entonces, aquí estamos para celebrar la Eucaristía también de las 3 y media de la tarde y 7 de la noche. Y, así mismo, las velaciones, el arreglo de las tumbas, el aseo, el adesentamiento. Entonces, se cumple de esta manera, pues, esta tradición del día de los fieles difuntos. Un ambiente bastante fresco. ¿Cómo ha visto la concurrencia de la gente? A ver, veo poca gente, pero es porque justamente, pues, por parte de las autoridades se determina, pues, que hoy es el día de trabajo, ¿no? En lo cual, pues, no estoy de acuerdo, no estamos de acuerdo porque, o sea, 12 de noviembre es 12 de noviembre es intransferible. O sea, es como decir, vamos a ser sábado santo en vez de viernes santo. O sea, no se puede, hay cosas que en la vida no se pueden cambiar, ¿no? A veces hay este afán como de imponer, de, o sea, no se tiene en cuenta las verdaderas tradiciones de un pueblo. Y esto afecta mucho a la familia. Afecta mucho a todos, porque, por ejemplo, ahora mismo los niños están en clase. O sea, los padres tienen que cuidar de ellos, no va a haber gente aquí que se dedique a esto. Posiblemente ya mañana, pues, no es día de difuntos, mañana es otra cosa. Sí, ahí hay que tener cuidado con muchas veces decisiones equivocadas que lejos de coadyuvar, frenan, ¿no? La situación. Entonces, eso es un reclamo si tú quieres. Pero, en general, yo creo que esta tarde la gente se congrega masivamente, noche también, a las oraciones por el día de los difuntos. Prácticamente en esta fecha conocemos de que las oraciones son importantes, que ayudan mucho para que nuestros seres queridos avancen, ¿no? En el proceso de llegar al cielo, que es nuestro fin. Sí, o sea, como te digo, esto es bíblico, es por parte de nuestro Señor Jesucristo. A veces la gente ya no cree en la oración, no, la fe, la fe mueve montañas. Yo conozco que la fe, la fe es pues, ha hecho sanaciones por pura fe. O sea, hay gente que, por ejemplo, ha tenido un cáncer terminal y que se dio el milagro. Yo conozco, la fe mueve montañas. Entonces, nos falta muchas veces ese consentimiento. Esto es una tradición que tiene muchísimos siglos, siglos, no refiero a años, siglos. Por tanto, no es que esto sea un invento o cosas del estilo. Son cosas de Dios y son cosas verdaderas. Si usted ha hecho una plegaria por su difunto, hombre, esto tiene pleno eco en el cielo y estoy seguro que las almas van a subir por nuestras oraciones. Esto lo dijo Jesucristo, ¿no? Hay que orar mucho por los difuntos, por todos los que han llevado una vida, a lo mejor, indeseable, que están en el purgatorio. O sea, esto la iglesia lo mantiene y así debe ser. O sea, no puede ser que la gente viva pues de manera descuidada, indiferente. No, no existe otra vida, no existe cielo, no existe nada. O sea, que somos plantas, somos animales. Porque un animal que nace, crece y muere y se acabó. Pero un ser humano tenemos alma, señores, por favor, tenemos alma. Y nuestra alma va al cielo, o sea, aquí no termina todo. Somos seres trascendentes, somos para la eternidad. No somos seres terrenos. Como decía San Agustín, somos ciudadanos del cielo. Nuestra patria es el cielo, la ciudad del cielo. Nuestra patria es el cielo. Nosotros aquí en esta tierra, señores, somos pasajeros. No, aquí no somos para este mundo. Dios nos hizo así, ¿no? En la Biblia está esto bien claro. En un momento de la Eucaristía usted preguntaba a la gente, ¿quiénes quieren ir al cielo? Y la mayoría levantó la mano. Hombre, yo creo que es un deseo, ese es el deseo de eternidad. Si yo le pregunto a usted o a cualquier persona, usted, ¿quién quiere morir? Ni el moribundo ni agonizante quiere morir. Ese es el deseo de eternidad, hombre. Hay que ser claro, ¿sabes? La gente no quiere, no hay peor ciego que el que no quiere ver. Entonces, ¿a quién quiere morir? Hombre, nadie. Entonces, ese es el deseo de eternidad. El mismo deseo que tiene Dios, que nos hizo imagen y semejanza. Génesis 1.21, nos hace para la eternidad. Pues bien, aquí no podemos vivir eternamente porque somos caducos, somos criaturas, creados. Criatura significa caduco, creado. Pues entonces aquí viene la otra parte de nuestra alma. Somos para la eternidad. Padre, en cuanto al mantenimiento, ¿cómo ve usted el cuidado de este lugar? Porque este lugar es de mucho respeto. Tal vez le falta algo. ¿Cómo usted puede reaccionar ante esta realidad? A ver, no veo tan mala cosa, ¿no? Sí creo que ha ido un mantenimiento. Obviamente falta que la gente adecente más. Veo que hay tumbas descuidadas que abandonaron también y eso no está bien. O sea, hay que tener, hay que ser, como te digo, cumplido, hay que ser dedicado y hay que ser grato. Porque ¿cuántas personas aquí han hecho algo por sus seres queridos? Entonces creo que es un deber de gratitud, ¿no? Un ser recíprocos con esos que ya no están. Por lo menos venir a limpiar su tumba, hacer una ofrendita, qué sé yo, venir a orar en su lugar. Y yo creo que también eso es como recíproco. Algún día, si tú lo haces, otros se harán por ti. Totalmente de acuerdo, padre. ¿Alguna invitación final? ¿Alguna recomendación? ¿Qué quiere hacer? Por ejemplo, en México. En este día, se hace, en todo México, se hacen unos dulcecitos como figuritas de calavera. Recordando a los muertos. En las casas hay el altar de los muertos. Estados Unidos no tiene eso. Hoy en Estados Unidos no se celebra nada. Pero nuestro pueblo latinoamericano es tan maravilloso que está lleno de tradiciones. De colorido, el vestido de hoy es morado. Hoy es la colada morada. Hoy hay muchas cosas, las guaguas de pan. Tenemos una cantidad de elementos que son maravillosos, ¿verdad? Que vinieron de tiempos inmemoriales. Entonces, también se trata aquí de volver a darle vida a esos valores. Tenemos muchas tradiciones, ¿verdad? Comidas, repito. Figuras. Vestidos, músicas, todo. O sea, mira, hay hasta canciones sobre la muerte. Ahí está la canción de Juan Bautista. Quiero verte, madre. O camino al cielo. Fíjate que hasta los artistas le cantan a Dios. Le cantan a la vida eterna. Quiero amarte eternamente. ¿Qué es eso? Es vida eterna. Es resurrección. O sea, entonces, es valorar, ¿no es cierto? O sea, que no me vengan aquí con cosas que quieren paganismos, ¿no es cierto? Que quieren destruir. No. O sea, ubiquemos cada cosa en su sitio y en condiciones. O sea, porque hay el peligro de decir, no, señores, esto, esto. Yo no voy al cementerio. Yo no creo en esto. O sea, ¿qué es eso? ¿Qué fundamento tienes? Esto es paganismo. Esto es materialismo puro. No. El ser humano se reviste de espiritualidad. Tiene su misterio. Se reviste de ritos, de celebraciones. ¿No es cierto? Hoy hay que ir a las tumbas, pues a ver a tu madre, pues vete. Y venérala. Reza por ella. Quémale una vela. Limpia su tumba. Eso es gratitud. Y el resto, vete a hacer lo que te da la gana. Pero cumple con tus seres queridos. Es un día, una obligación, lo decía usted en alguna objeción. Sí, sí. Yo creo que es una obligación porque si ha muerto tu madre, tu madre dio tu vida por ti. ¿Por qué tú no regresas a su tumba a echar una oración? ¿Eres ingrato? ¿Eres qué eres entonces? ¿O qué te crees tú? Hombre, hay que ser humilde y hay que ser agradecido. El día en que tú te mueras, otros vendrán a tu tumba a rezar por ti. Y eso es maravilloso. Así quiero morir, morir para seguir. Viviendo.